5 señales de que estás en una relación altamente sana Las relaciones nos dan la oportunidad de enseñarnos muchas lecciones, ya sea entre padres e hijos, amigos o incluso extraños. Relacionándonos podemos aprender mucho más sobre nosotros mismos. A cierto nivel, cada relación es sagrada, ya que nos da la oportunidad de crecer como persona. Sin embargo, hay algo diferente en una relación amorosa que comparte una pareja. Esta no está definida por la genética o lazos familiares. Nosotros la elegimos. Sabiendo esto, aquí te presento 5 características que evidencian una relación sana y sagrada. 1. Puedes ser tú mismo. En una relación sana no tienes que sentir la necesidad de autocensurarte. Te sientes libre de mostrarte tal como eres y de tirar las máscaras que a menudo usas en la sociedad. A pesar de que es posible que te sientas todavía acomplejado por algunos aspectos tuyos, con la otra persona a menudo terminas riéndote de tus propios complejos, puesto que en presencia de él o ella aceptas más tus cosas sin tratar de ocultarlas. 2. Mantienes tu individualidad. Aunque elimines todas las barreras para darle espacio en tu vida a tu pareja, todavía puedes tener independencia en tu relación. Aunque compartáis muchas cosas juntos, todavía tienes tus propios intereses y hobbies. No dependes tampoco de la presencia de la otra persona para funcionar como un ser completo y sentirte pleno. Ni tampoco tu pareja espera o te exige lo contrario. Tu pareja apoya y anima a tu individualidad, así como tú lo haces también por ella o él. 3. Tenéis un deseo mutuo de evolución personal. Las conexiones sanas o digamos sagradas siempre se mueven en la dirección del crecimiento, tanto para la pareja como individualmente. Si se tiene el deseo de impedir el crecimiento de la otra persona para el confort de uno mismo, es señal de que tienes miedo. Aunque te preocupe que la relación pueda disolverse, acepta que vuestros caminos puedan tomar un rumbo diferente para beneficio de ambos. La evolución se antepone al beneficio personal. 4. Haces espacio para tu amado o amada. El arte de hacer espacio proviene del amor y el respeto. Significa escuchar con tu corazón y hacer saber con tu presencia que son valiosos y únicos. No es un espacio en el que intentas cambiar a la otra persona. Se trata de ser testigo de la totalidad de tu amado o amada. 5. Eres pacífico. En la vida no te sientes feliz todo el tiempo, ni en una relación. Sin embargo, el tiempo que pases con él o ella puede ser pacífico. La interacción mutua puede revitalizarnos de esta manera. Aunque pueden haber situaciones de estrés, horarios, hijos, parientes, demandas de empleo, etc. Podéis comprometeros el uno con el otro a reforzar vuestro vínculo siendo amables y tener la mínima fricción, en lugar de ser violentos. En conclusión, las relaciones altamente sanas presentan una serie de características. Estas cualidades se pueden ver en todo tipo de relaciones, pero las relaciones amorosas son más delicadas. Hay relaciones amorosas que duran toda la vida y otras son breves. Y lo que tienen en común todas las que duran es que poseen interacciones transformadoras que experimentan un progreso mutuo. Te mando un abrazo. Soy Elias Benson de aumentandomiautoestima.com barra blog. ¡Suscríbete al canal!